Muy buenas tardes, estamos comenzando de nuevo con un nuevo capítulo de Doctora en Línea. Soy la doctora Pamela Oliva, cardióloga infantil del Hospital Hernán Enríquez y docente de la Universidad de la Frontera. Doctora en Línea es un programa que ha sido creado en una alianza conjunta entre nuestro hospital y Ufrovisión y su objetivo es poder difundir contenidos educativos en temas de prevención y cuidados de la salud para toda nuestra comunidad. Este programa se transmite en vivo para Temuco y Padre Las Casas en señal abierta de Concepción a Coyhaique por el canal 48 de Tel Sur y online en todas las plataformas online digitales de Ufro Medios. Hoy día tenemos un nuevo invitado, el es el doctor Luis Quiñññir Salvatice, cardiólogo de adultos de nuestro hospital, especialista en arritmes. También es docente de la Facultad de Medicina de la Universidad de la Frontera y nos hablará de marcapaso cardíaco. Este es un tema que en general es poco conocido, pero es muy relevante porque puede ser el único tratamiento disponible para algunos tipos de enfermedades cardíacas, principalmente en adultos. Luis, te damos la más cordial bienvenida, agradecemos tu tiempo, tu disposición y tu experiencia y esperamos que seas un gran aporte para todos nosotros. Muchas gracias a ustedes por invitarme, yo encantado de estar acá, así que feliz de poder estar conversando. Muchas gracias. Comenzaremos con una nota introductoria enviada por nuestro hospital. El Hospital Hernán Enríquez de Temuco cuenta desde el año 2016 con un laboratorio electrofisiológico de última generación, junto a un equipo multidisciplinario de médicos, enfermeras capacitadas en dispositivos intracardíacos, paramédicos y auxiliares de servicio para dar una atención a los pacientes con trastornos de ritmo cardíaco desde la Araucanía a la zona austral. Son pacientes que tienen el pulso muy lento y que están teniendo desmayos, están teniendo mareos, están teniendo una muy mala calidad de vida y eso uno lo puede solucionar con un implante o un marcapaso o un desfibrilador. En algunos casos tenemos pacientes con insuficiencia cardíaca, que quiere decir que el músculo del corazón no bombea de manera adecuada y de manera desordenada. Nosotros también podemos solucionar eso con un procedimiento que se llama resincronizador. Y además atendemos acá pacientes que tienen arritmias con el pulso muy rápido. Eso quiere decir que el corazón en vez de latir a los 60 latidos por minuto, que es lo normal, late muy rápido. Puede llegar a 200 hasta 300 latidos por minuto. Y eso son pacientes que están muy sintomáticos, pueden tener mareos, pueden tener desmayos y a veces incluso en los casos más avanzados puede llevar a la muerte. Una unidad de alta complejidad que cuenta con uno de los tres agiógrafos de la red de salud pública de nuestro país. Este dispositivo de primer nivel permite hacer visible la anatomía vascular y los déficits de ella, emitiendo rayos X dirigidos al corazón de manera segura para que los especialistas puedan trabajar de manera segura. Eso nos permite mover nuestros catéteres dentro del corazón de una manera muy, muy detallada, o sea, con una cosa milimétrica y nos permite tener la precisión adecuada para poder dar el tratamiento adecuado a los pacientes. Tener este angiógrafo es una gran ventaja para los pacientes de nuestra red asistencial. Como mencioné previamente, solamente existen tres laboratorios de electrofosicología dedicados al sistema público, uno en Santiago, otro que está trabajando en Concepción y este que tenemos acá en Temuco. Contamos acá con la tecnología de punta, que es un equipo de angiógrafos de último modelo, digamos, y además contamos con un sistema de mapeo tridimensional del corazón que nos permite trabajar con una precisión que es milimétrica. Y además contamos también con la última tecnología en relación a dispositivos intracardíacos, de marcapasos, de desfibriladores y de resincronizadores. Este pabellón trabaja a tiempo completo, logrando realizar tres procedimientos al día, que incluye desfibriladores y marcapasos. Acá se instala un gran número de marcapasos que varía entre 400 a 500 implantes al año. Es uno de los hospitales que más implanta marcapasos acá en Chile. Y también hacemos ablaciones que esas varían dependiendo alrededor de 50 hasta 100 al año, pero cada vez más estamos subiendo los números. Pese a la pandemia, el equipo de especialistas logró dar solución a los pacientes, muchos de ellos contagiados con el virus. La pandemia también en su momento nos pegó bien duro, digamos, y no vimos nuestra capacidad de resolución, estuvo un poco disminuida, pero siempre estuvimos trabajando en tiempo de pandemia. Hay muchos pacientes que requieren implante de marcapasos, por ejemplo, de emergencia. O sea, un paciente que está absolutamente sano y que de manera súbita desarrolla un trastorno de ritmo cardíaco que requiere un marcapasos urgente. Y hay muchos de esos pacientes que también ingresaron también acá infectados con coronavirus, que afortunadamente todos ellos han sido tratados de una manera exitosa. Afortunadamente el hospital cuenta con todas las maneras de protección necesaria. Este es uno de los tres laboratorios que cuenta la red de salud pública y el único que atiende a los pacientes de la zona sur. Hoy cada vez son más los usuarios que requieren este tipo de tecnología de punta para tratar los trastornos de ritmo cardíaco que van al alza. Bien. Interesantísima la nota introductoria. Deja muy claro, digamos, el quehacer que tienen ustedes como unidad de estudio de ritmias, de electrofisiología. Yo quisiera comentarle a todos nuestros auditores que pueden hacer preguntas en la medida que se les vayan generando algunas dudas, algunos intereses y nosotros las vamos a ir planteando a nuestro invitado. Luis, ya nos dieron una introducción en este tema y con las actividades que ustedes realizan. Yo no puedo dejar de mencionar como para empezar que esto es un tremendo logro que ustedes han tenido como equipo de cardiología de adultos y me imagino que habrán estado muchos años luchando, digamos, por que este proyecto haya dado luz. Sí, la verdad es que fue un tremendo logro, digamos. Bueno, la verdad es que yo llegué un poquitito a la cola. Somos tres electrofisiólogos acá en el hospital. Yo fui el último que llegué ahora, de hecho, hace poquito de mi formación. Así que la verdad es que mis dos colegas, ¿no es cierto?, sobre todo el que empezó todo esto, que fue el doctor Rodrigo Mirada, ¿no es cierto?, trabajó bien duro, tuve el apoyo de la autoridad, tuve el apoyo del jefe de cardiología, que fue el doctor Stocking y, bueno, sacó un proyecto súper bonito, digamos, y que ha sido de tremenda utilidad para todos los pacientes de acá al sur de Chile. Ese es un tema súper importante porque yo creo que hay que recalcar que ustedes no solamente atienden a gente de la novena región. Yo quisiera que nos contaras de dónde a dónde atienden ustedes. Sí, la verdad es que hemos atendido pacientes desde Los Ángeles hasta Punta Arenas, en casos puntuales. Pero la gran mayoría de los pacientes vienen de la macro Red Sur, que eso, para ablaciones complejas, que lo que hacemos acá, que es lo más específico, es desde Temuco hasta Puerto Amón. Así es. Así que en realidad es una atención extremadamente útil para una población muy grande de nuestro país. Y que esté en el servicio público, este equipo de lujo, es realmente para aplaudir. Es un orgullo. Sí, no, la verdad es que aquí hay que agradecerle a todos los gestores, a la autoridad, a las personas que en su momento sacaron un proyecto. Está viendo que la nota del pabellón se ve súper bonito. Y la verdad es que, claro, los tres electros y sociólogos que estamos acá, los tres nos formamos en el extranjero. Y la verdad es que el equipamiento que tenemos acá no tiene nada que envidiar en los países desarrollados, digamos. Disculpa la pregunta, por ser intrusa, digamos, pero tal vez para que tengamos la connotación de lo que esto significa. ¿Tú sabes cuánto inversión significó este proyecto? ¿Cuánto es el costo de este proyecto para que finalmente diera su resultado? Uf, el número no lo tengo exacto, pero solamente en el cura en flores que yo creo y en el sistema de motivos tridimensional, que son dos cosas básicas, yo creo que hay fácil más de 200 millones de pesos. Sí, son un equipo millonario. Son millonarios y eso llegamos para empezar, digamos. Todo lo que uno empieza ya para adelante enriquece los costos, pero afortunadamente está respaldo y los pacientes lo necesitan, así que son súper buenos. Y lo otro importante que siempre hay que destacar, que sin duda que ustedes tienen que trabajar con un equipo multidisciplinario, o sea, no solamente aquí cuenta el aritmólogo que va a hacer el procedimiento, porque realmente necesitan personal especializado y eso también lo han podido tener. Sí, de todas maneras, súper importante, digamos. Nosotros somos una parte súper pequeña del equipo que empieza con el médico general, médico familiar que atendió al paciente, hasta todo el equipo que trabaja acá, enfermeras, tecnólogos médicos, técnicos paramédicos y todo el resto del equipo de cardiología. Trabajamos también acá, hemos hecho pacientes pediátricos y hemos trabajado en conjunto con los cardiólogos pediatras y hemos dado solución a los pacientes, así que eso, digamos, el equipo multidisciplinario acá es fundamental. Bien, vamos a partir entonces en línea recta, Luis, y vamos a empezar a incorporarnos a este tema que nos reúne hoy día. ¿Qué es un marcapaso? ¿Qué es un marcapaso? Bueno, el marcapaso es un dispositivo electrónico, en palabras sencillas como un computador chiquitito, que va en inserto mediante una cirugía acá en la piel, y ese computador chiquitito va conectado con un cable largo, ya que nosotros colocamos con una vena, y ese cable va hacia el corazón. ¿Qué es lo que hace? El marcapaso, básicamente, de manera artificial, regula el ritmo cardíaco. Como sabemos, el corazón es una bomba, ¿no es cierto? Y esa bomba late a cierta frecuencia, que uno a la media latida es por minuto, a grandes rasgos, porque hay pacientes que se escapan, lo más o menos normal, es que el corazón lata entre 60 hasta 100 latidos por minuto. ¿En el adulto? En adulto, justamente. Pero eso, como dijo, es muy variable, hay pacientes deportistas que pueden tener hasta 40 latidos por minuto, estando en reposo sin ningún problema, y los pacientes más jóvenes, es normal que tengan lo que llamamos taquicardos, el corazón un poquitito más rápido. Pero hay pacientes que este sistema eléctrico empieza a fallar en el tiempo. Entonces, el corazón, de manera normal, no puede latir hasta 60 latidos por minuto, y late muy lento, llegando hasta 30, llegando hasta 20, y a veces, digamos, en situaciones muy extremas, puede dejar de latir. Entonces, el marcapaso, de manera electrónica, da pulso eléctrico súper chiquitito al corazón, como lo que se muestra ahí en la nota, ¿no es cierto? Y que va haciendo que uno pueda regular la frecuencia cardíaca del paciente. Solamente para mostrarles, aquí tengo un modelo, esto es para más o menos como que se vean cómo es el porte de un marcapaso. Esto uno generalmente lo coloca aquí bajo la clavícula, y acá hay una venita, bien grande, y por esta vena uno coloca el cable que va hasta el corazón. Entonces, este computadorcito acá, la verdad es que es una máquina maravillosa, que la verdad es que esta tecnología además ha avanzado de una manera exponencial. Entonces, los marcapasos que tenemos ahora son súper precisos, es muy raro que fallen, y trae un pequeño computador, ¿no es cierto?, que puede sensar el corazón y puede estimular el corazón a la vez, y con una batería que puede durar más o menos 10 años. Son muy pequeñitos, por lo tanto, teóricamente, estos no deberían ser incómodos para las personas que lo usan, ¿no? Sí, de todas maneras, la verdad es que se adapta muy bien al cuerpo, digamos. Entonces, uno lo coloca bajo la piel y bajo la grasita que está acá, bajo la clavícula, y si ustedes ven, es muy pequeño y es muy finito. Así que, la verdad es que es muy delgado. Entonces, la gran mayoría de los pacientes, casi mi nota que tiene marcapasos. Maravilloso. Entonces, ¿en qué pacientes tendrían indicación o marcapasos? ¿Qué pacientes lo requieren? Básicamente, el espectro de pacientes que lo requieren es de grande, pero básicamente lo más sencillo son pacientes que tienen esta frecuencia cardíaca muy baja. Las causas de eso son diversas. Pacientes que tienen hipertensión o que han tenido infarto o gudal miocardio, por ejemplo, es más común que falle este sistema eléctrico del corazón. Pero también se puede dar de manera, un desgaste natural, digamos, que pueden tener los pacientes. Esto es muy común en gente mayor. Y sobre los 75, 80 años, aumenta un poquitito la probabilidad de que este sistema eléctrico empiece a fallar, esté un poquitito más flojo, entre comillas. Entonces, por ejemplo, hay pacientes que tienen frecuencia cardíaca de 30, muy, muy, muy baja. Eso requiere un marcapaso. Hay pacientes que tienen una carga cardíaca lenta, pero no tan lenta, por ejemplo, 50 por minuto. Pero que empiezan a hacer ejercicio y el sistema eléctrico no les responde de la manera adecuada. O sea, lo normal es que si yo estoy en reposo y tengo 50, 60 por minuto, si empiezo a hacer ejercicio, si empiezo a caminar, si empiezo a correr, tengo que, mi cuerpo sabe que yo necesito más sangre, más oxígeno, más energía. Por lo tanto, empieza el corazón a latir más rápido. Hay pacientes, la verdad, es que el corazón no les responde. El corazón se queda pegado en 50 latidos por minuto y los pacientes se sienten muy mal. Y en esos pacientes también el marcapaso es muy efectivo porque los marcapasos pueden detectar que la persona se está moviendo y solito el marcapaso empieza a estimular un poquitito más rápido. Hay pacientes, la frecuencia aumenta. Entonces, la frecuencia cardíaca, el marcapaso solito dice, ok, el paciente se está moviendo, voy a aumentar la frecuencia cardíaca del paciente y voy a hacer que esta bomba, no es cierto, lata más rápido. Eso va a hacer fluir mejor la sangre, fluye mejor el oxígeno y el paciente se siente mejor. Perdón. No, sí, no, perfecto. Le decía que hay una minoría de pacientes, pero es muy, muy raro, que tienen algunas cardiopatías congénicas o que tienen trastornos del corazón que nacen con un corazón que está un poquitito alterado e incluso pueden llegar a ser niños, pueden requerir un marcapaso, pero la verdad es que eso es muy, muy poco frecuente. Lo que nosotros vemos aquí en Cardiólogo Adulto es más que nada son pacientes adultos mayores. ¿Cómo puede un paciente darse cuenta que está teniendo sus latidos muy bajos? Aparte de contárselo si es que puede o tiene acceso, cómo contarlo. ¿Qué síntomas esta persona podría hacerle sospechar de que está con un problema de ese tipo? La verdad es que los síntomas a veces puede ser un poco en específico, o sea, puede ser que el paciente se sienta, por ejemplo, mucho más agotado. El paciente empieza a hacer ejercicio, la verdad es que no puede rendir lo mismo que rendía antes, digamos. También se puede manifestar como mareos, o sea, eso quiere decir que son pacientes que están haciendo su actividad de la vida y de repente siente que todo se empieza a desvanecer, que se están como yendo, ¿no es cierto? Y en casos severos puede llegar a los desmayos. Es que eso vendría siendo uno de los síntomas más extremos, ¿no es cierto? Cuando el corazón late muy, muy lento, por ejemplo, late a 20, late a 30, eso puede causar un desmayo. Entonces, básicamente es sentirse más cansado, sentirse fatigado y sentir mareos muy frecuentes y también desmayos. ¿Cuál sería, como dentro de lo que ven ustedes como cardiólogos de adulto, ¿en qué porcentaje se ven este tipo de problemas? ¿Es un problema muy frecuente, relativamente frecuente o en realidad es bastante raro? Sí, la verdad es que es bastante frecuente. El sistema eléctrico del corazón, de nuevo, está el impulso que genera la electricidad y está la vía, los cables que conduce la electricidad. Entonces, esas dos cosas pueden fallar. Cuando falla el sistema eléctrico de arriba, que eso se llama enfermedad del nodo sinusal, en gente mayor de 70 puede llegar incluso a uno de cada 600, 800 pacientes, digamos, o pacientes comunes, en lo cual es bastante frecuente. Y lo que se llama bloqueo, bloqueo quiere decir que la electricidad no conduce bien, puede, en mayor de 70 años, puede llegar a uno en 4.000 pacientes. Por lo tanto, la verdad es que si uno está en una ciudad como Temuco, el hospital que atiende a más de un millón de habitantes, ¿no es cierto?, puede llegar a ser bastante frecuente. Cuando una persona sospecha que está teniendo un problema de este tipo, ¿a quién debe acudir? ¿Cuál es la línea directa con ustedes o tiene que llegar a través de la red de salud? Sí, bueno, eso es súper importante. Las arritmias, tanto pulsos lentos como pulsos rápidos, son muy frecuentes en la población. Y la sensación de sentir el corazón desordenado o el corazón rápido, que nosotros le llamamos palpitaciones, ¿no es cierto?, también es un síntoma muy frecuente. Entonces, cualquier, digamos, médico que atiende en el consultorio, atiende en el CEFAM, ¿no es cierto?, o el médico familiar, todos ellos están capacitados en hacer el primer abordaje de estos pacientes. Entonces, la sugerencia es que si ustedes están sintiendo en la casa que se están sintiendo agotados, sienten que el corazón está un poquitito desordenado, es acudir a su CEFAM, acudir a su médico de consultorio, acudir al médico familiar, y él puede hacer una primera evaluación. En la gran mayoría de los casos, los colegas que trabajan en el consultorio es un excelente manejo, pero ya no es cierto, cuando ya la rima está muy avanzada o ellos sospechan de que requieren un especialista, se envía en este caso al cardiólogo y al electrofisiólogo. ¿Y para eso hay una lista de espera muy larga o es un acceso relativamente rápido? Para electrofisiología, para nuestra área, afortunadamente relativamente rápido, y para específicamente solamente los marcapasos, eso está cubierto por el GES, cubierto por el AUGE. Así que, bueno, es el AUGE, el otro programa que ha sido tremendamente exitoso. Así que la verdad es que si un paciente, por ejemplo, necesita un marcapaso de urgencia, llega al hospital y se lo coloca al mismo día o al día siguiente. Si el paciente no está de urgencia y necesita un marcapaso electivo, que nosotros llamamos a un marcapaso, que no es urgente, el paciente está en su casa, eso no debería ser más allá de un mes, desde que el médico que hace la sospecha en el consultorio dice, ok, este paciente puede que necesite un marcapaso, de ahí es que lo veamos nosotros y se indique el marcapaso y no debería ser más allá de un mes. Esto que tú mencionaste recién yo lo encuentro súper relevante porque antiguamente, y yo soy antigua, digamos, conseguir un marcapaso tomaba mucho tiempo y prácticamente los pacientes tenían que hacer una campaña para poder tener acceso a ellos, digamos. Entonces, la resolutividad que se logró con el GIES ha sido realmente un tremendo aporte para nuestra población. Sí, sí, la verdad es que afortunadamente es muy expedito en los marcapasos ahora. Bueno, la tecnología ha avanzado muchísimo, por lo tanto, producirlo es más fácil, llegan más fácil, los costos han bajado un poco y afortunadamente, siendo GIES, tiene su propio financiamiento, así que la verdad es que conseguir un marcapaso es relativamente sencillo, digamos. Hay mucha diferencia respecto de los proveedores, de las marcas de estos equipos o todos tienen una alta tecnología y seguridad. Ah, ya, que eso es una muy buena pregunta. La verdad es que son todos los marcapasos que de las grandes compañías que llegan a Chile que se trabajan en el mundo son de máxima calidad y la verdad es que la diferencia entre cada uno de ellos son mínimas, digamos. Para el paciente no es ninguna, ninguna diferencia. todos funcionan muy bien y todos fallan muy, muy poco a largo plazo y la verdad es que incluso para nosotros como médicos las diferencias son mínimas. No es que me gusta hablar de plata, Luis, pero ¿cuánto cuesta aproximadamente un marcapaso? Eso, digamos, por ejemplo, nosotros al hospital que los compramos por mayor un marcapaso del más, el más común que es un marcapaso que se llama bicameral, o sea, con dos cables cuesta alrededor de 800.000 pesos. Y para, y un marcapaso que tiene un solo cable que nosotros llamamos unicameral sale alrededor de los 700.000 pesos. Existen otros marcapasos que son mucho más especializados, ¿verdad? Que son los que tienen defibrilador. Claro, sí, sí. ¿podría comentar algo y por qué, qué función cumplen? Perfecto. Sí, pues otra pregunta que nos hacen harto. Básicamente, dispositivos intracardíacos los tres más comunes son los marcapasos, que es lo que llamamos que lejos, lejos son los más comunes. Y después tenemos los defibriladores. Voy a poner ahí la cámaracito para que vean la diferencia más o menos de porte. Este es un marcapaso acá y este es un defibrilador acá. El defibrilador es mucho más grande y el defibrilador ¿por qué? El defibrilador es como tener una ambulancia en el pecho, ¿ya? Porque el defibrilador hace lo mismo que un marcapaso, o sea, regula el ritmo del corazón con pulsos de electricidad muy, muy chiquitito, pero el defibrilador también tiene una capacidad de generar mucha electricidad. Por eso son tan grandes, por eso que la batería es tan grandota, ¿no es cierto? Esto se nota un poco más. Esto lo que hacen es que cuando el paciente tiene un paro cardíaco o una arritmia muy severa, da un golpe eléctrico grande al corazón, ¿no es cierto? Que eso, en palabras simples, lo que hace es que le presione con el botón reset, ¿ya? O sea, el computador está funcionando mal, reset, ¿no es cierto? El golpe eléctrico y eso restaura el corazón a un ritmo normal. Probablemente ustedes han visto en las películas, ¿no es cierto? Cuando el doctor con las dos paletas, ¿no es cierto? Le pega el golpe eléctrico al paciente y suena ese paciente salta, ¿no es cierto? Eso mismo hace el defibrilador pero desde dentro. ¿Ya? Y eso, ¿en qué pacientes se usan? En pacientes que están en riesgo de tener arritmias muy severas que podrían provocarle la muerte. ¿Ya? Son un paciente muy, muy selecto, son un grupo chiquitito de pacientes y que nosotros le indicamos este desfibrilador para que le pueda salvar la vida, digamos. Entonces, yo digo a los pacientes que es como tener un marcapaso pero además tener una ambulancia con un paramédico, ¿no es cierto? 24-7 que lo va a detectar las 24 horas del día, los 365 días del año y hace una arritmia le puede salvar la vida. ¿Ya? Así que este es el desfibrilador y después tenemos otro que se llama resincronizador. Ese es un marcapaso pero que en vez de tener dos cables tiene tres cables y ese resincronizador lo que hace es que hace que el corazón, el lado derecho y el lado izquierdo del corazón empiecen a conversar de nuevo. entonces los contrae de manera mucho más ordenada y este de los resincronizadores se usa en pacientes en cual en el corazón del músculo está muy flojo y están desordenados. O sea, el lado derecho con el lado izquierdo se están, no están conversando y cada uno está funcionando a su lado. Lo que hace el resincronizador es que hace con un cable en el lado derecho y un cable en el lado izquierdo que el corazón empieza a conversar de nuevo, ¿no es cierto? y eso va a hacer que el ritmo del corazón sea mucho mejor. Me parece muy clara la explicación y realmente es sorprendente con los elementos que contamos, digamos, para determinados pacientes que tienen situaciones que son tan críticas. Es una tremenda tranquilidad para nosotros que tengan puesto estos equipos y por supuesto que yo creo que para ellos es como revivir nuevamente. Es un interés de hacer mucho. Bueno, los defibriladores ya claro son palabras mayores, es una pieza de tecnología que es mucho más avanzada de un marcapaso que usted hablaba de costa doctora más que nada para que sacan una idea que el marcapaso vale cerca de 800 mil pesos porque cueste un millón el defibrilador ya cuesta de 6 hasta 8 millones entonces la tecnología que ocupan es mucho más avanzada. ¿Y eso también están incorporados en el GES? No, los defibriladores no son GES. Ya. ¿Cómo se financian esos entonces para los usuarios? Eso se financia, los se financia servicios de salud, los financia el hospital digamos para todos los pacientes en FONASA. Afortunadamente igual el hospital cuenta con recursos suficientes así que es muy raro que un paciente se quede siendo un defibrilador. Perfecto. Yo quisiera pedirles a nuestra central que si hay preguntas las puedan poner en nuestra página digamos para poder ir dando respuestas también a nuestros usuarios. a ver aquí dice Eugenio ¿es bueno hacer running spinning y tracking para que el corazón funcione? ¿Y cuánto sería la medida? ¿Qué nos puedes decir Luis? Perfecto. Sí, mira Eugenio eso la verdad es que el running spinning y tracking todas esas actividades que son súper saludables y la verdad es que hacen que el corazón funcione mejor así que son recomendados en todos los pacientes ahora ¿cuál me dio de hacer? Eso la verdad es que hay que verlo a caso a caso y si uno quiere colocarse a hacer deportes de mucho más exigencia por ejemplo están muy de moda las corridas o sea excelente para la población que está haciendo más ejercicio pero la verdad es que los pacientes sobre todo los sedentarios que quieren empezar a correr un poquitito más 10K 10 kilómetros 21 kilómetros la verdad es que es recomendable que vayan al médico lo mismo su médico de consultor puede hacer una evaluación y que se hagan un chequeo antes de hacer un esfuerzo físico importante ¿ya? entonces ¿cuál es la medida? la verdad es que todo sirve si uno tiene poco tiempo o corre muy poco en el problema todo ejercicio sirve pero para que sea realmente efectivo lo que se recomienda es que sean al menos más de 30 40 minutos más de 3 veces a la semana y ahí la verdad es que se ven los mayores beneficios para la salud cardiovascular y eso va a prevenir arritmias pero también va a prevenir otros problemas del corazón también ahora yo quiero recalcar como cardióloga infantil y como pediatra de la importancia de que ojalá la actividad física prenda apenas el niño aparte caminando o sea no esperemos estar gordito no esperemos estar hipertensos o tener ya algún daño para tratar de hacer ejercicio lo ideal es que esto partiera siempre que vaya con la vida de la persona como un aliado más nunca nos vamos a cansar de hablar de los aspectos preventivos y la actividad física sin duda es una de las más importantes ¿verdad? si de todas maneras yo creo que cuando era cuando era niño era súper flojo para hacer deporte y me puse más me puse más las pilas ya ya de viejo y incluso cuando fui médico y empecé a ver los pacientes y empecé a ver que realmente se nota el beneficio y la verdad es que hubo una diferencia pero tremenda entre ver un paciente sobre todo adulto mayor deportista versus no deportista y ahí digamos me puse más las pilas ¿tenemos alguna otra pregunta que podamos responder? Eugenio nos pregunta de nuevo ¿es bueno tomar aspirina para regular o mejorar la función del corazón a cualquier edad? ¿qué nos puedes decir Luis? sí la verdad es que la aspirina es muy buena la aspirina es un excelente medicamento pero si es bueno tomar aspirina regular yo diría que no yo a esa respuesta le diría que no la aspirina lo que hace es adelgazar la sangre para prevenir los coagones para prevenir los infartos por lo tanto debería ser indicada por un médico debería ser indicada de manera preventiva solamente para mejorar el corazón porque lo que va a hacer es que como adelgaza la sangre puede producir un sangramiento y ese sangramiento puede ser súper importante se puede sacar por ejemplo el cerebro y eso puede ser súper grave entonces en general la aspirina es buena para algunas condiciones específicas que debe ser indicado por un médico en el consultorio así que a esa pregunta le pondría un no con estos detalles solamente cuando lo indique el médico porque se justifique por alguna enfermedad que lo requiera exacto tenemos alguna otra pregunta que haya llegado ya Miriam consulta a una persona con defibrilador puede hacer deporte de mountain bike de competencia de 26 años una persona 26 años con defibrilador si puede hacer deporte de mountain bike de competencia si mira las personas con defibrilador pueden hacer vida normal y si tu médico te evaluó y el médico evaluó que el riesgo no era muy alto hay pacientes con defibriladores que pueden hacer deportes de alto rendimiento que pueden correr pueden hacer maratón el problema es por qué está indicado el defibrilador entonces hay un porcentaje de pacientes que tienen enfermedades cardíacas que son graves digamos y que eso les evita hacer deportes de mucha exigencia entonces la pregunta es por ejemplo mountain bike de competencia el mountain bike de competencia estamos hablando de palabras ya mayores así que yo creo la gran mayoría de los pacientes que tienen un defibrilador y que quiera hacer mountain bike de alta competencia debería tener una evaluación súper 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 rigurosa y muchas veces yo creo que la respuesta va a ser no pero eso va a depender de cada condición clínica por el defibrilador mismo la verdad es que no hay ninguna restricción de hacer grandes cantidades de ejercicio pero si esa persona puede tener una enfermedad de corazón que quizás no sería recomendable hacer mountain bike de competencia bien Luis quisiera preguntarte ¿qué exámenes te requieren para hacer el diagnóstico de algún trastorno del ritmo de alguna ritmia? bueno aquí el examen estrella y para muchos pacientes el único examen que necesitamos es un electrocardiograma que es un examen bastante sencillo bastante barato digamos y que está para acceso a los pacientes en la gran mayoría de los consultorios los servicios de urgencia en los centros familiares la gran mayoría de las veces yo diría el 90% con un electrocardiograma uno hace el diagnóstico puede indicar un tratamiento hay un porcentaje de pacientes que uno sí necesita hacer exámenes especializados pero la verdad es que el único examen que uno necesita el examen estrella es el electrocardiograma que es un examen tan entre comillas común porque está tan disponible es tan barato es tan accesible y sigue siendo a pesar de los años las estrellas sí casi todo sí exactamente y ahora que hay máquinas automatizadas que muchas veces incluso dan el diagnóstico solas digamos sí claro que son una gran ayuda ahora hay hartos dispositivos electrónicos incluso este mismo el Apple Watch el último el último modelo de de reloj inteligente puede sacar una especie de electrocardiograma de una derivada así que en algunos casos incluso ha sido diagnóstico ahora siempre pueden acudir al médico y tomar un electrocardiograma como corresponde pero a veces a veces estos dispositivos de tecnología también ayudan Luis que nos hizo la consulta del mountain bike dice que corre por los cerros y que los latidos aparentemente son lentos por cerros montañas bueno yo creo que de alguna manera lo contestaste de antes yo creo que es una situación súper específica y que tiene que estar respaldada por una autorización médica no como para que la persona lo haga per se sintiéndose segura porque tiene el fibrilador y que con eso basta claro exacto bien por eso voy a prender acá la prendí la luz que estaba viendo que me estaba quedando oscura ¿qué cuidados requiere un marcapaso y qué dificultades puede enfrentarse? normalmente se dice que una persona que tiene un marcapaso no puede estar al lado microondas que tiene problemas para pasar por los aeropuertos cuéntanos por favor los cuidados médicos que deberían haber y además cuáles son las dificultades domésticas que hay que tener cuidado sí en 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 grande rasgo si tuviera que resumirlo en una sola palabra la verdad es que pacientes con marcapaso pueden hacer vida absolutamente normal lo primero sí de cuidados médicos estos marcapasos deben hacerse un seguimiento uno lo que hace es que le colocan computador encima y ese computador nos da toda la información del paciente y toda la información del dispositivo y eso hay que ser muy responsable y hacer un seguimiento mínimo mínimo de una vez al año esos son los seguimientos que tienen que tener de cuidado con su médico y lo que hacemos nosotros ahora la verdad es que restricciones en la vida diaria hay muy pocas los marcapasos modernos tienen un computador que es súper súper inteligente así que la verdad es que falla muy poco el paciente puede usar microondas por ejemplo el paciente puede hablar por celular el paciente puede viajar en avión los detectores de metales la gran mayoría no los detecta pero sí en algunos vuelos que son internacionales por ejemplo que los detectores son muy sensibles sí los pueden detectar pero en realidad la persona del aeropuerto sabe y es cosa que el paciente tenga su certificado a mano eso es muy importante que el paciente ande con su certificado que sepan que es portador de marca paso así que la verdad es que restricciones de la vida diaria hay muy pocas ¿es factible tener infecciones por el uso de los marcapasos? sí es factible sobre todo al momento de la cirugía al momento de la de la cirugía una complicación que ocurre como en un por ciento de los casos a uno de cada cien pacientes podría llegar a tener una infección del dispositivo ahora eso es un evento súper terrible súper lamentable por lo tanto nosotros siempre tomamos todos los cuidados y uno generalmente deja antibióticos antes de hacer cualquier implante de marcapasos porque si el marcapasos se infecta ese marcapasos hay que sacarlo lamentablemente no hay otra solución y en el seguimiento a largo plazo puede haber infección de marcapasos cuando hay infecciones a la sangre y esos bichitos que están en la sangre se pueden pegar también en marcapasos eso puede pasar pero afortunadamente es poco frecuente ya que hablamos un poquitito de los riesgos el marcapaso en general es una cirugía bastante sencilla que dura alrededor de una hora pero podría tener complicaciones que en total es de 2 a 3 a 3% quiere decir que de cada 100 pacientes 3 se podrían tener alguna complicación que podría incluir sangrado ¿no es cierto? o infección como dijo la doctora o también en muy raras ocasiones estos cables pueden causar daño dentro del pecho en el pulmón o en el corazón pero me imagino que eso debe ser excepcional afortunadamente sí afortunadamente es muy poco frecuente un paciente que se instala un marcapaso ¿cuántos días debe quedar hospitalizado? en general un solo día uno hace el procedimiento del paciente el día siguiente está de alta en su casa ¿y los controles se van haciendo anualmente una vez que ya cicatrizó la herida? sí uno los controla a la semana post cirugía ve que la herida esté sanita ¿no es cierto? que todo esté bien y de ahí dependiendo de la enfermedad del paciente puede ser cada seis meses o cada un año perfecto me dicen por interno que tenemos más preguntas así que vamos a las preguntas para que podamos resolverlas buenas tardes dice Patricia tenía un síndrome de Wolf-Parkinson-White me hicieron una ablación el año pasado mi consulta es ¿me puede volver? ¿soy propensa a usar marcapaso más adelante? perfecto sí bueno para un poquitito para la gente que escucha digamos una cosa es los marcapasos y el otro procedimiento que se hace en el pabellón de electrafisiología se llama ablación ¿qué quiere decir ablación? es para tratar el otro espectro de las arritas nosotros hablamos de los pacientes que andan con el corazón muy lento hay otros pacientes que andan con el corazón muy rápido o sea pacientes que están viendo tele por ejemplo y sienten que el corazón está como corriendo una maratón y eso puede tener muchas causas y una de las causas es que haya como un cortocircuito de un cablecito extra que conduzca la electricidad o sea en vez de tener un solo caminito de la electricidad del corazón hay otro caminito extra digamos y como están dos caminos eso a veces puede producir un cortocircuito y una taquicarda entonces lo que pregunta aquí Patricia es que ella le hicieron una hablación de este síndrome que se llama Wolf-Parkinson-White que esta esta ramita la pregunta es si puede volver la verdad es que la probabilidad de que pueda volver es muy baja yo diría casi cero si es que la hablación fue exitosa y tuvo un seguimiento con un médico con electrocardiograma y con exámenes inmediatos ¿ya? todas las hablaciones en corazones sanos tienen una efectividad que es como de un 95% o sea hay un 5% de pacientes que podrían volver eso es verdad pueden volver pero la gran mayoría de ellos uno al tiro lo agarra que volvió porque uno le hace examen en el seguimiento entonces la verdad es que si a la hablación fue hecho hace mucho tiempo atrás la posibilidad de que vuelva siempre existe pero es mínima casi cero y si eres propensa a usar un marcapaso más adelante la verdad es que no no la mayoría de que esto hace uno digamos lo elimina pero el sistema eléctrico del corazón la mayoría de las veces está sanito el corazón me dicen que hay otra pregunta Luis esto está resultando muy interesante y me alegra mucho Juan Alejandro dice buenas tardes consulto marcapaso puede reemplazar un estén tengo una angioplastia desde los 34 años ahora tengo 41 y de ahí debo tomar 4 pastillas diarias para bajar colesterol y anticoagulante y eso siento que me perjudica mucho el estómago muchas gracias por la presentación muy clara mira Juan el corazón tiene básicamente tres sistemas está el corazón está el músculo digamos un segundo sistema que es el sistema eléctrico que es que lo vimos y un tercer sistema que es el circulatorio o sea que es como fluye la sangre en el corazón y los pacientes si el marcapaso fuera una casa las tres cosas que más fallan es la bomba de la casa la estructura puede fallar las cañerías o puede fallar el sistema eléctrico del corazón y la verdad es que como es una casa y todo funciona a la par un sistema podría afectar al otro pero en el caso particular de los estén los estén se ocupan para arreglar las cañerías para arreglar el sistema circulatorio entonces un estén se coloca para que la sangre que llega al corazón fluye de manera natural pero eso si bien funcionan en conjunto son sistemas apartes entonces lo que estamos hablando nosotros son el sistema eléctrico del corazón nosotros somos como el eléctrico del corazón hay otro médico especialista que es como el gafiter del corazón que destapa las cañerías que eso lamentablemente fue en su caso entonces la verdad es que un marcapaso no va a arreglar un problema que es de la circulación que es de las cañerías solamente arregla el sistema eléctrico bien estamos llegando al final de nuestro programa yo creo que todavía podría haber mucho más temas podrían haber muchas más preguntas ha sido muy interesante yo creo que para todos nosotros queremos dar las gracias a Luis por habernos ayudado a desarrollar este este programa en el día de hoy con un tema que ha sido yo creo que bastante bueno para toda nuestra comunidad ha sido muy claramente explicado así que yo creo que ha sido un aporte muchas gracias muchas gracias por la invitación muchas gracias por estar con nosotros agradecemos a Ofrovisión por darnos un lugar donde poder ayudar a nuestra comunidad a poder crecer en temas de salud para que todos podamos tener una mejor calidad de vida y un futuro mejor será hasta un nuevo día muchas gracias a todos hasta luego muchas gracias que estén muy bien chao gracias